Saludos compañeros y compañeras de Belén, soy Leo Guerrero Hoy veremos mucho corazón, tonalidad de Do Mayor Yo creo que nos vamos directamente al audio Saludos compañeros y compañeros Saludos compañeros y compañeros Saludos compañeros Saludos compañeros Saludos compañeros ¿Qué es eso? Arriba 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 ok, ese arreglo es el de Amalia Mendoza la entrada es antes se tocaba pero ahora ya no bueno espero les ayude un poco nos vemos en otro video saludos a todos, bye